Realmente es un orgullo que nuestro intendente nos compre una ambulancia nueva. Cuando teníamos una ambulancia que tenía unos kilómetros y que está en muy buenas condiciones, pero que siempre hay que ir renovándola porque su habilitación tiene un vencimiento en una ambulancia. Hoy por hoy esta ambulancia está dotada de última generación, es un automóvil, tiene oxígeno, desfibrilador, electrocardiograma, un aparato con el que nosotros podemos respirar un paciente, o sea, tranquilamente podemos trasladar un paciente intubado. Bueno, es un automóvil de última generación como corresponde en este momento. Todas las ambulancias que atienden una emergencia tienen que estar dotadas de todos los elementos de uso de terapia intensiva. ¿Este centro de salud también es como un apoyo a los hospitales grandes? ¿Alguna persona se descompone? Sí, por supuesto. Nosotros, el municipio, la Secretaría de Salud, tiene 7 centros de salud que tienen 24 horas todos los días de guardia. Esto que significa que al tener guardia también están dotados de móviles, con unidades intensivas móviles. ¿Esto qué significa? Que en principio la primera atención se la da la unidad sanitaria, la unidad sanitaria de emergencia, después si es necesario se traslada al paciente al hospital. Con esto estaríamos, con la distribución de estos 7 centros de emergencia, prácticamente cubriendo todo el partido de Veras Ategui. ¿Se acerca mucha gente a esta unidad sanitaria? Sí, realmente a todas las unidades y ahora en estos últimos años, a pesar de que la gente tiene más obra social, las unidades sanitarias incluso se ha incrementado el número de consultas. Yo creo que esto depende de la costumbre de la gente de Veras Ategui, de que hay unidades sanitarias desde hace mucho tiempo atrás y están muy bien distribuidas. Yo creo que ya es parte de la ciudad tener unidades sanitarias, tenerlas lindas, tenerlas con los elementos necesarios y por supuesto con una atención médica adecuada.